Philly Butters reveló que Fabre se había reunido con Gastón. Aldo María Tegui ha revelado que Álvarez Rodríguez ha almorzado con Fabre. Y luego, por supuesto, dijeron que Philly Butters no sabe nada, que quién le había contado. Él luego lo comentó que había sido Fernán Altuve, el mismo testigo, el que se lo había dicho. Philly Butters siempre dice que conversa con varios políticos y personajes protagonistas de la noticia. Uno de ellos es Óscar López Menezes. ¿Óscar López Menezes es tu amigo, Philly? Claro. Antes de contestarte, Gastón sí se reunió con Fabre. ¿Correcto? Yo no me equivoco, yo no en media tinta. Eso que dijeron serán los hallayeros de Gastón. ¿Correcto? Sí se reunió con Fabre. ¿Gastón quiere ser presidente? Ah, seguramente. Y tiene todo el derecho del mundo a reunirse con Fabre, con José Miguel Castro, que era la otra persona que estaba en la mesa. Tiene todo el derecho del mundo. ¿Cuál es el problema? Y si Ollanta Humala es presidente, ¿por qué no va a ser Gastón? ¿Cuál es el problema? Entre Gastón y Ollanta hay grandes diferencias, ¿sabes? ¿O no? Evidente, pues, ¿no? ¿Quién es mejor? No. No se puede ser peor que Ollanta Humala. O sea, no es porque Gastón sea una lumbrera, lo conozca el colegio. Ollanta Humala es una decepción para la gente en las calles. Así de sencillo. Pero mira cuánto tiene popularidad. Todavía tiene 21. No, yo no creo en las encuestas. No crees. Ya. A ver, Oscar López Menezes. Yo lo conozco, Oscar, hace cuatro años, una cosa así. ¿Es tu amigo? Todavía no lo sé, porque ¿tú sabes cuándo alguien es tu amigo? Cuando estás en la mala. Sí, claro. Cuando estás muriéndote. Cuando te estás muriendo, cuando estás en la mala, cuando estás repudiado, cuando estás tirado en el piso. ¿No es cierto? Cuando menos Oscar ya sabe que Humala no es su amigo. ¿No es cierto? ¿Quién es su amigo, Filipe? Ah, yo tengo muy buenos amigos. Uno. Uf, Quique Dupuy, Pancho Vázquez, Fernán Altuve. Fernán Altuve no quiere venir a mi programa. Por favor, atrás. Sí, viene huevo duro. No, una vez nomás, pero dice que el horario es muy complicado. Tengo mis amigos... Ya, pero digamos, no me quiero distraer. No, no, no. Oscar López Menezes es un conocido tuyo, hablas por teléfono, lo llamas y él te contesta. Muy bien. Sí, claro. La pregunta del siglo es, para ti, ¿por qué lo cuidaban tanto? ¿Qué te ha contado Oscar López Menezes? ¿Y quién te ha hecho que lo cuidaban a él? Ah, interesante. ¿A quién lo cuidaban? Cuidaban la casa 209. Sí. Que es el condominio donde vive Oscar López Menezes. Sí. Cuidaban la casa 223, que es el condominio al costado de la casa de Oscar López Menezes. Ya van cuando menos 10 casas. Cuidaban la 22237, que es el otro condominio. Y cuidaban la 281. Cuatro direcciones en una sola cuadra. ¿Cuál es tu teoría? Espérate. Y se cuadraban en la casa de una tía mía, que es íntima mía, y mamá, que va a misa con ella cuatro veces a la semana. Yo vi esa tanqueta siempre. Pero en la cuadra paralela, en Batallón Tarma, vive Eda Rivas. ¿Y? E Iván Vega. ¿Quién es Iván Vega? El señor amigo íntimo de Nadine Heredia, que ha sido directo viceministro del INSECAL. Y directamente beneficiado con la caída de Adrián Villafuerte. Y ahí no más, ¿no es cierto? La casa 281 vive un comerciante de oro. Y ahí no más, el nido de Antumala. ¿Entonces? Sentido común elemental. O sea, no hay que serle o no, ni tenerle espada de augurio. El único peruano, el único peruano, repito, esto es como para Bruto, esto lo entiende Burga. El único peruano que puede tener acceso a ese nivel de seguridad es el presidente de la república. Punto. O sea, él sabía todo. Punto aparte. Punto. ¿Y nos están tonteando? A mí no. Esto está a cinco horas en mi casa. Yo paso pedido todos los días. Es imposible que Humala no lo supiera. Pero si le están todos los documentos. En donde dicen que es porque Cueto pide, porque el presidente pide, porque Cueto pide, porque el presidente pide. Todo eso orden por escrito, documentado, oleado, insacramentado. Me queda claro tu razonamiento, es imposible que Humala... ¿Qué pasaba ahí? ¿Que todo era para Iván Vega? Ahí de Arribas no creo, me van a perdonar, pero no creo que un ministro tenga tremenda corte de policía. Ahí de Arribas es uno de los muchos hologramas. Es un dami. Es como una escultura china. Bueno, no sé, yo no voy a poner adjetivos. ¿Pero? ¿Qué está mi otra de vaquero? ¿Qué está, pero de vaquero? Es evidente lo de Óscar López Menéndez. Óscar López Menéndez y lo ha pechado al presidente. Le ha dicho, yo le he regalado el bastón de mando. Oye, un momentito, él sabe cosas. Pero perdón, lo ha demandado y con justo derecho, porque el presidente sí no puede demandar. Pero entonces él sabe cosas de Humala. Pero se ha sido su asesor. O sea, eso sí crees. Él consideraba que Humala era su amigo. Por eso cuando tú me dices, Óscar López Menéndez es mi amigo, bueno, ahorita yo soy popular, conocido, la vida me sonríe. Yo me voy a dar cuenta si Óscar López Menéndez es mi amigo el día que yo esté un recontra hundido y él me va a levantar. ¿Entiendes? Por eso tú me preguntaste. Si el día que me pasa a mí cualquier cosa, desde Costa Rica mi compadre Hernando de la Guerra va a venir acá y ayudar a mi mujer y a mis hijas. Ese es mi amigo, porque además ya me lo demostró. ¿Me entiendes? Porque ese es el amigo, el que mete la mano en la licuadora. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo. El que mete la mano en la licuadora y... Cuando está prendida. Sí, 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 sí. Y cuando te amenaza. Muy bien, entonces sí te queda claro que Humala conocía a López Menéndez, que está tonteando a la gente y que él sabía absolutamente todo lo que sucedía. Eso es lo que tú crees. Sí, que lo está documentado además. ¿Por qué crees que no citan a Oscar López Menéndez, por Dios, al Congreso? Bueno, lo que ha dicho Juan de Díaz Dios es que primero están armando todo, están escuchando todo, para luego llamarlo al final a él. Y lo mismo con Cueto. Cueto, César, nada más. Cueto, a ver, que se vaya a la OEA es bien sospechoso, ¿no? Cueto es un militar. Marino. Obedece a su jefe. ¿Quién es el jefe, Cueto? Ollantumala. Correcto. Bueno, Nadine, pero vamos a decir que por interpósita persona. ¿Por qué dices que te consta que Nadine le... ¿No viste cuando Nadine le quitó la mano? ¿Quién ve los ascensos en el... A Nadine le manda los ascensos. Este no. Porque su mujer me miró feo cuando yo estaba... Este no. Y le devolvieron los ascensos a Nadine. Tengo que ir a la pausa, pero una sola palabra. Has dicho que yo no peco y me alegra porque es mejor. Sí. ¿Cuál ha sido tu último pecado? El pecado de esta semana. ¿Lujuria? Lujuria. Tenías la cara de lujurioso. Gula, 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 gula. Pero también tienes la cara de lujurioso. Vamos a ir a la... Está bien, pues. Uno, uno... Yo tengo que ir al cielo, no por goleada. Vale el goleador. Me voy a la pausa y regreso con la vida íntima de... ¿No ves? ¿Eres... ¿Qué? ¿Todavía eres virgen? Soy. Sí. Tú también. Aunque creas que no. Sí. Sí, yo soy virgen. Por lo menos nos indignamos con... Yo soy virgen. Yo te voy a decir una cosa. ¿Casta o no? Casta tampoco. Pero sí, todavía me indigno con la falta de ética. Sí. Y tú también. A mí me da cólera. Indignar es una palabra muy light. No, a mí me da cólera. Me voy a la pausa y regreso con los orgasmos de Philly Patters. Ya venimos. No, a mí me da cólera.